Lo más fácil sería venir a este programa a defender que no hay que subir los impuestos, que los autónomos no tienen que pagar más, que tampoco hay que pagar por los peajes, que lo que hace falta es coger y adelgazar un poquito las personas que se dedican al personal político y yo saldría triunfante. Lo que pasa es que no es verdad todo esto. Me parece muy bien para atacar al gobierno de turno hacer este tipo de exposiciones, pero es mentira. Esto lo lleva diciendo el Partido Popular 10 años, lo lleva diciendo el Partido Socialista también 10 años. Hay que subir los impuestos y hay que aumentar la recaudación. Lo que no puede ser es que un transportista que lleva fresas desde Huelva hasta Helsinki, por ejemplo, no pague peajes en toda España y a partir de Francia empieza a pagar peaje, peaje, peaje. Y aquí en España, oye, gratis. Lo que no puede ser es que los autónomos estén cotizando menos de lo que deberían cotizar y que quien más cobra, por supuesto, pues tenga que pagar más. Yo sé que esto es muy difícil defenderlo y que es muy fácil aplicar demagogia contra esto, pero es que la sanidad se paga, la educación se paga, las carreteras se pagan, los servicios públicos se pagan. Entonces, si lo que no queremos es sanidad pública, no queremos educación pública y no queremos carreteras públicas, y estáis en vuestro derecho de no quererlo porque es verdad, es decir, oye, queremos, somos liberales en el sentido más extremo y queremos que cada uno se pague su sanidad, que cada uno se pague su educación. Y me parece correcto, me parece legítimo, pero lo que no se puede es engañar a la gente. Si queremos un estado del bienestar en el que todo el mundo tenga unas mínimas oportunidades, hay que pagar impuestos y estamos pagando menos impuestos de los que se deberían. Y no lo digo yo, lo dice Europa y lo dice cualquier persona que sepa.